Vamos con el penúltimo vídeo, empiezo con las palmas, después viene el Madrid y ya es penúltimo vídeo, jornadas 32, 33, 34, 35 y dejo para el siguiente la 36, la 37 y la 38 para ver si vamos a Champions, a Europa League, a Conference tiene pinta de que no porque a la Leti le sacó 7 puntos, pero vamos, que me pongo con las palmas ya. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si fuera de juego clarísimo y luego bueno ufff Golding me empieza a la real, me viene bien por fin me va haciendo algo bien por el resto están pegando un poquito de baño bueno, vamos a ver si a la contra Betis Athletic y Real Barça estamos ahí con el bajo puesto y lógicamente quiero yo, pero quiero la real pero no, 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 no pero el Tyria no le sigas, hombre que haces haciendo esas ayudas defensivas que venemos que venemos que venemos ay, que maldito Cerdemir no, no, no nada, pasada sigue, sigue seguimos empezará bien ahora ya, si luego vuelve que tiene que echar para dentro algo bonito este chico es tonto mete para adentro, le doy el paso y se queda solo se va por la banda 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 se va por la banda